Hijo del muerto, tres cuelgas. Van a meterle mecha. Esas ofrendan fuego para boca. Empiezan a meter el fuego en la boca. Tiran al río Masmati, que llega hasta Varanasi, en la India, y se junta con el Ganges. Esas todas son días relativos. Esprendo cuando todo termina. Espera, pues, ahora. Este ya va. Estamos en Katmandú, Nepal, el río Bagmati. Están incinerando unos cadáveres. Huele un poco a torrezno. Este lo acaban de prender. Este lo están preparando. Y este ya lleva una hora y media. Suele tardar dos horas el cadáver en desaparecer. Es una pena que no se pueda sentir el olfato por la cámara. Gracias. 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 Gracias.